Venga, que lo estás haciendo muy bien. Como tú puedes. Buscándolo. Ahora, ahora. Crece de día en día. Crece de día en día el bicho. El vencejillo. Cojo de las patas. Aplástale bien el cerebro. Venga, come, come, come. Bueno, ya se ha comido unos cuantos de meriendas. Unos cuantos no. Ha desayunado, comido, ahora está merendando y luego toca cena. Vamos a dar un poquito de agua. Vamos a dar un poquito de agua. Vamos a dar un poquito de agua. Si le sienta bien, si. Pero gotitas. Gotita, gotita, eh. Toma, muy bien. Venga, ahora que se zampe. Un gusano. Como un gusano. Un gusano. Un gusano. Es posible que ya esté empachado, eh. Vamos a dejar descansar un poco. No. Ahora tienes 여러 chichано, ¿no? Una chichuradas encanto. ¿Reggasare al gusano?